Dicen que un adulto mayor debe disfrutar de lo que trabajó durante años en compañía de sus hijos y seres queridos sin preocuparse pero lamentablemente existen personas que no corren con la misma suerte ellos son tranquilino y maría del carmen de 70 y 73 años de edad quienes tienen que buscar el pan de cada día en las esquinas tocando la tarola el pandero y la armónica sobreviviendo con los 150 pesos que juntan para comprar una comida muy sencilla pero que les quite el hambre y que era para sacar que comer tranquilino era el encargado de llevar el dinero al hogar pero después comenzó a sentir los estragos del tiempo y enfermó yo tengo la alta presión de que ahora me ando cayendo y no puedo yo chambear cuando se me enferma a llevar al hospital esta pareja pide su ayuda ya que presentan varias carencias pese a las dificultades que han tenido que enfrentar tranquilino y maría del carmen continúan con la esperanza de que su vida pueda mejorar para quien corresponda fernanda andrade